José David Cura, alcalde de Montelíbano, realizó un llamado de auxilio al gobierno nacional debido a las protestas de habitantes y campesinos de La Mojana en el Puente San Jorge. El mandatario municipal señaló que el incumplimiento del gobierno con la problemática de inundaciones que viven los habitantes de La Mojana ha tenido un efecto colateral en la salud y proceso de recolección de basuras de Montelíbano. Tenemos un problema de salubridad con el proceso de recolección de basuras ya que no nos están dejando pasar y en el día de hoy ya no nos están dejando pasar las ambulancias de nuestros hospitales y clínicas privadas que tenemos en nuestro municipio. Cura Huelvas extendió una solicitud al gobierno nacional para que haga presencia frente a la comunidad afectada de dicha región y se pueda poner fin a los bloqueos en corredores viales como el Puente San Jorge. Le hacemos un llamado al gobierno central que haga presencia, que venga y dé la cara, que venga y solucione el problema y a la gobernación de Córdoba también le decimos que en cualquier momento estamos disponibles para hacerle el acompañamiento que sea necesario. Debido al paro de los campesinos de La Mojana, varios municipios de esa región ya están sufriendo de desabastecimiento, tema que empieza a generar preocupación en los habitantes de esa zona.